Quiero que sepas ahora, todo lo que llevo dentro, para ti puede ser poco, para mi es el universo Te he confesado mi amor, y tu no lo has entendido Pero canto con el corazón, y que el cielo sea testigo Quiero que el mundo sepa, lo mucho que te he querido Y también quiero que veas, que no te echo en el olvido Y te querré, hasta que caigan las estrellas Y te querré, hasta que el mar apague el sol Y te querré, mientras la tierra sea tierra Y te querré, hasta que deje de ser yo Estás escuchando Sonido Sur El saludito va, para mi gran amigo, Adrián Andrada También para el amigo, Samuel Ondimero Y toda su familia, con cariño Te he confesado mi amor, y tu no lo has entendido Pero canto con el corazón, y que el cielo sea testigo Quiero que el mundo sepa, lo mucho que te he querido Y también quiero que veas, que no te echo en el olvido Y te querré, hasta que caigan las estrellas Y te querré, hasta que el mar apague el sol Y te querré, mientras la tierra sea tierra Y te querré, hasta que deje de ser yo Oh, 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 oh Música Música